¡Hey! 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 ¡Aguántate ahí! Ahora nos toca a nosotras, a las chicas. Toma por aquí. Bienvenidos nuevamente a Hombre con Aroma. Hoy vamos a reseñar el perfume Valentina by Valentino. Hermoso empaque, me encanta, bello. ¡Yup! Tú lo sabes que está bello. Precioso. Mira esa flor, qué espectacular. Valentina es un aroma floral, es frutoso, es dulce, es terroso, es avainillado. Lo pudiste sentir ahí, ¿verdad? Hídrico y un poco empolvado. ¿Cuáles son sus notas? ¿Tú quieres saber cuáles son sus notas? ¿Sí? Ah, pues te voy a decir. Son trófos, o sea, trufa, bergamota, fresa, jazmín, flor de naranja, tuberosa, vainilla, ámbar y cedro. ¿Quieres saber un poquito más? Sí. Es un aroma sexy, es clásico, es sofisticado, es muy juvenil, tiene gracia con elegancia, es algo juguetón, es apasionado, es muy, muy femenino. Tiene un aura de inocencia cuando se integra el jazmín junto a las notas frutales. Tiene buena estructura, no es demasiado lineal. Su aroma gusta a las masas, es imposible que no le guste a alguien. Recibirá buenos cumplidos. A las 3 horas, la nota de trufa tiene un ligero ascenso con un aspecto de bizcochito de chocolate. ¡Ay, qué rico! Es un perfume para usarlo todo el año. Pero, ¡ey! Ojo. Cuidadito con eso. No lo puedes usar en extremo calor. Solo para ocasiones perfectas como casuales y semi-formal. Para día o noche. Pero en las noches se opaca un poquito los aromas florales debido al ambiente con aromas más intensos y oscuros. Así que, ¡ojo con eso! Si te gustaría utilizarlo para la oficina, pues es perfecto. A las horas de haberse aplicado, refleja un semblante pulcro y profesional con un aura empático. Agradable para los demás. El rango de edad para usar esta fragancia es entre 15 a 45 años. Punto bajo es que su aroma ya es muy conocido en otras fragancias. Por lo tanto, nadie extrañará su aroma. No le quita lo fabuloso. La duración moderada es de 5 a 7 horas. Y 3 pies en la primera hora. Y luego va bajando a 1 pie en las siguientes 3 horas. Este perfume salió al mercado en el 2011 y lamentablemente está descontinuado. So sad. Yo, no me busques afuera. Estoy dentro de ti. Tu parte femenina le da un 20 de 10 a esta fragancia. No, no es debatible. Ahora, muestra el frasco una vez más. Devuélvemelo. Es mío. Gracias. Bueno gente, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Hombre con Aroma. Y buscarme en Instagram como Hombre con Aroma. Denle like y compartan. Besos. ¿Qué caro fue eso?